breves del espectáculo ángel aguilar luce varios atuendos en los premios de la radio enamora a fans hola les comento que el pasado miércoles se llevaron a cabo los premios de la radio en los que fueron galardonados varios artistas sucedieron tantas cosas interesantes que aún seguimos hablando de ellos en dicha ceremonia de premiación ángel aguilar se llevó a casa tres galardones de las cinco categorías a las que estuvo nominada es decir premio orgullo latino artista femenina y canción mariachi que obtuvo junto a christian nodal aunque en esta ocasión el gran ausente fue el cantautor y su prometida belinda además de sus interpretaciones musicales ángel aguilar deslumbró a sus fans con cuatro cambios de ropa durante toda la premiación en dos de estos atuendos la menor de los aguilar lució unas lujosas zapatillas de la firma versage el primer atuendo de ángel aguilar fue una falda oscura con estampado una blusa con mangas abultadas en color rosa y las zapatillas amarillas de versage aunque de momento están agotados en la tienda en línea el sitio oficial de esta firma indica que tienen un costo de 33 mil 100 pesos mexicanos portando este atuendo la joven cantante de regional mexicano hizo entrega del premio tributo a los grandes de méxico a su papá pepe aguilar durante la entrega de este reconocimiento a la larga trayectoria de pepe aguilar padre e hija vivieron un divertido momento después de interpretar sus exitosos temas cuando estaban a punto de entregarle el reconocimiento por su trayectoria el público quedó impactado al notar que no estaba listo el premio ante el difuso momento la hija del homenajeado rápidamente tomó la iniciativa y ahondó en que el premio ya lo tenía su padre pues eran los aplausos del público algo que calmo el incómodo momento el segundo atuendo de la joven estuvo cubierto de rosas y obedeció a un estilo mariachi portó una larga y lujosa falda negra con algunos brillos un corsé color rojo y mangas largas rojas que dejaron al descubierto sus hombros destacaron las múltiples rosas que adornaron la parte frontal del atuendo cubriendo desde su pecho hasta su vientre incluso el micrófono que utilizó para interpretar una canción estaba decorado con estas flores para su tercer outfit ángel aguilar conservó el brilloso corsé rojo y sus largas mangas en el mismo color pero dejó de lado la falda oscura para vestirse con un pantalón rojo finalmente la reconocida cantante recibió sus tres premios de esta ceremonia portando un vestido entallado en color azul marino el cual tenía detalles de textura en terciopelo mangas largas y nuevamente los zapatos amarillos de versage respecto a sus reconocimientos la joven expresó lo siguiente es un honor estar nominada junto a mujeres que ha admirado desde niña y espero que todas las niñas que nos están viendo ahorita que vean que nosotras también podemos esto va para todas las mujeres dijo emocionada ángel aguilar y bien qué piensas de los éxitos que está alcanzando ángel aguilar escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo y